Y ahora si es verdad que se puso buena la cosa aquí El rubio, acordeón, con culadito Pagamulla, que hay party, rubio party Y este mía, latino y mundo, buena alegría A la montaña de mi patria dominicana, en la acordeón Sonando fuerte, siento, siento, yo quiero verte Llegando fuerte, sojando la ropa, si se goza, moviendo la cosa De mucho swing, es así, cabecita que puede ser Quiqueyana, que buena baila usted, a la vuelta pa' mí otra vez Sigo el sello de la rosa Todo el mundo, vamos a bailar, vamos a gozar Yo me voy a quedar, vamos a bailar Vamos a gozar, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue Bosa, bosa, my party, hue, hue Cusodieron donde, vaya, vaya pegadito, sigue, sigue Bosa, bosa, no pares Bue, hue Cusodieron donde, 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió Aquí que ella mía, Abre María, que era herrido ¡Momenco! Caginos indios, caribeños, el fue que diseñó su pueblo Él fue el que confuso su ritmo Deribia orifia pa' su hijo Yo le marte la mano, lo veo los pies ¡Muyah! Aparece corriente, con mucha corriente En el sol de forma, de repente En las llaves frugas, residentes Hacen lo que beben la gente Guayando, ricky, gozando, todo el mundo, todo el mundo Vamos a bailar, vamos a gozar, la gente está buena, yo me voy a quedar Vamos a bailar, vamos a gozar, la gente está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, pucha, goza, 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 my party, wey, wey Cosa de la total, vaya, vaya, pegadito, sigue, sigue, pucha, goza, goza, no pares, wey, wey Cosa de la total Ahora, vamos a bailar, vamos a gozar, ese meneínto, moviendo el ombliguito Así, ese meneínto, moviendo el ombliguito con gana Francamente yo soy de nieto, no puede verme, comparte en este Cosa de chino, pegando fuerte, pegando fuerte, como se hace con mucho swing, sin pararte La noche entera, sin barrera, a tu manera, que quiera Canto un color con tu cuerpo, mami, tienes tu el derecho Mira que hay bastante nena, no tenga miedo, pecho a pecho La guayala, 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 se pilla, se pilla Guayalo bien, déjalo brillo, goza de la total, lo que brindo, wey Vamos a bailar, vamos a gozar, la gente está buena, yo me voy a quedar Guayalo bien, guayalo bien, guayalo bien, vamos a gozar, la gente está buena, yo me voy a quedar Guayalo, 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 sigue, sigue, mucha cosa, pesa, no pares, wey, wey Cosa de la total Guayalo bien, guayalo bien, pegando fuerte, sigue, sigue, mucha cosa, pesa, no pares, wey, wey Cosa de la total Pero bueno, rubio Guayalo bien, 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 gu